Música El primer tema del campo fue, acercándose la noche, cuando los medios aéreos dejaron de poder estar extinguiendo el incendio, pues en Ferreira decidimos desalojar a la gente mayor y los niños y los turistas para que no corriesen peligro, ya no solo por el fuego, sino por el humo, y ahí fue un momento más crítico, porque claro, los medios aéreos son un sitio muy agreste, muy difícil llegar por medios terrestres, pues tuvimos un poco de susto, pero vamos, ya está controlado, tanto los bomberos de Asturias como los de Tineo hicieron un trabajo allí algo y difícil, y bueno, está controlado, ahora estamos enfriándolo para que no vuelva a reproducirse. O sea, las viviendas están normales, ya habitadas y todo. Sí, llegaron hoy por la mañana, durmieron aquí en un hotel en Santorralia, y ahora ya han rezado a sus pueblos y todo tranquilo.